¡Reno, buenos días! Buenos días, Buzzi. Dormiste mucho, Reni. Te amo. Lo que sigue lo dejo a su imaginación, pero... No imaginen mucho porque me da un poquito de pena. ¡Adiós! Juni, ¿te voy a cantar una canción? ¿Sí? ¿Te voy a cantar una canción? ¿Lista para que te cante? Ahí te va, ¿eh? Dice... Había una vez un pequeño perro Llamado Pegamento Se cayó y se pegó ¿Te gusta cómo canto? ¿No te gusta cómo canto? ¿Te canto más? ¿No? Una canción nada más Una, una canción ¿Sí? Ándale, no te escapes Ándale, una canción